Con un digno y glorioso pasado, Parras lleva una onomancia por las vidas silvestres. Su delicioso clima y tranquilidad, Ignacia, le permiten ser única. Es Parras, paraíso en el noreste del país, oasis en el desierto, en el sureste de Coahuila. Democracia nacional, empor industrial textil de la famosa mezclilla, cuna de la vitivinicultura latinoamericana y orgullo nacional por sus múltiples premios a nivel mundial. Parras es nuestro paraíso, en donde el día de hoy nos reunimos los enamorados de esta tierra y en un lugar histórico como lo es la Casona del Banco. Estimados compañeros, hace dos años que se formó la Asociación de Hoteles y Moteles de Parras, tuvimos un comienzo algo lento, algo difícil, porque como comenta el doctor Tavares, pues tal vez no había mucha creencia en que pudiéramos reunirnos y hacer un grupo fuerte. Pero ahora nos damos cuenta, al pasar del tiempo, que hemos dado pasos firmes y muy importantes para la Asociación de Hoteles de Parras. Me da mucho gusto saber que contamos con un grupo de hoteleros y empresarios tan entusiastas y cooperadores. Y a la vez, felicito y agradezco a la mesa directiva saliente, al doctor Tavares, a Blanquita, que era nuestra secretaria, a Adolfo Ordóñez, nuestro tesorero, a Vocales, el profesor Marco y a Arturo del Hotel Santa Isabel. Todos ellos hicieron un excelente trabajo y ahora también me siento muy arropada y acompañada de mi nueva mesa directiva y sé que no me van a dejar sola. Los escogí porque es gente, igual que todos mis compañeros, que les gusta trabajar y quieren que Parras crezca. Yo me comprometo como presidenta a seguir con los proyectos de la asociación, a seguir trabajando porque el turismo siga creciendo y viniendo a Parras como ha sido hasta ahora. Me he trazado algunas metas a corto, mediano y largo plazo. Aquí les detallo solamente algunas de ellas, pero para mí es muy importante lograr que nuestro gremio se una aún más. Creo que ya estamos unidos, pero aún necesitamos más unidad. Fomentar el incremento de los establecimientos dentro de la asociación, lo que permitirá el aumento de nuestra representatividad. Eso es básico y muy importante como una meta a corto plazo. Otra de mis metas, que espero que sea a corto o mediano plazo, es tener un pueblo mágico, digno de sus habitantes y de nuestros visitantes. Y esto va a ser en conjunto con nuestras autoridades. Necesitamos mucho el apoyo de nuestras autoridades para que esto se dé. Otra de mis metas son crear planes y estrategias para atraer turismo de entre semana para los hoteles que no lo tenemos. Como todos sabemos, Parras, como ya lo dijo también el doctor, tenemos muy buena afluencia de turistas los fines de semana, pero entre semana estamos muy tranquilos y pues así no vivimos. No podemos vivir solamente de fines de semana. En fin, estas son solamente algunas de mis propuestas y de las metas que quisiera llevar a cabo en estos dos años que voy a presidir la Asociación de Hoteles y Moteles. De antemano, muchas gracias por la confianza que se ha depositado en mí. Ahora mi compromiso será seguir fortaleciendo a esta asociación y transformarla con propuestas, con una planeación, con visión y con la filosofía del optimismo. Felicidades a todos los que asumimos este nuevo cargo y hago votos porque juntos enfrentemos retos que respondan con eficiencia y eficacia a las demandas de nuestros visitantes. Por favor, todo el apoyo y un aplauso para mi mesa directiva, para Jesús Martínez del Rincón del Montero, para Alberto Rodríguez del Hotel Fogara que abre en febrero, para Vladimir del Hotel La Casona de Don Felipe, que está también muy respaldado por su papá, el profesor Marco, para Max, mi amigo Maximiliano de la Casona del Banco, para Fernando Silva que siempre nos ha apoyado, es tu operador, es de todo aquí, Fernandito. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura, muchas gracias y bueno, al ratito les quiero comentar más del hotel, para las personas que no conocen el hotel, aparte de ser la presidenta, soy la anfitriona de este evento el día de hoy, junto con la OCB, la Asociación de Hoteles y Moteles de Parras, me interesa mucho que conozcan más de nuestro hotel. Muchas gracias.